Y a propósito de violación de derechos humanos, se cumplió en Cali un homenaje a sus defensores. Estuvimos en el acto. Se cumplió en Cali un acto de homenaje al trabajo de los defensores de los derechos humanos en la región. Los motivos de esta celebración, según Marta Urbano, directora ejecutiva de la Corporación de Desarrollo Regional, es reconocer esta importante labor de los hombres y mujeres dedicados a la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos. La importancia de este homenaje es reconocer la labor que durante años han realizado los defensores y defensoras de derechos humanos. Es un homenaje sencillo, pero quisimos decirle a todos que hoy la labor que se realiza o que realizamos tiene toda la importancia que tuvo en momentos de guerra. Este homenaje se hace con los propios esfuerzos de los defensores de derechos humanos, ya que el Ministerio del Interior, entidad que debería hacer este acto, no lo ha querido hacer. Así lo denunció Marta Urbano. Llevamos cuatro años esperando que el Ministerio del Interior cumpla ese compromiso para instalar aquí en el territorio la Mesa Territorial de Garantías. Uno de los participantes de este espacio fue León Octavio Osorno, más conocido como Balita, quien saludó que se reconozca el trabajo de todos aquellos que luchan por la paz. Yo me siento muy complacido de que me hayan invitado porque yo he estado solitario durante 44 años haciendo este trabajo solitario, hasta que ahora ya el país entró en razón. Se espera que este reconocimiento sirva para potenciar la importante labor que los defensores de derechos humanos realizan en una Colombia que busca dejar atrás los horrores de la guerra.